y al Real España jugando en casa ahí está, ahí vemos a Joe Benavides, el franco tirador, si hay penales o lanzamientos cerca del área, el número de hoy negro en las gradas, al menos en esta toma frontal que tenemos, ya no hay sorpresa y tiene que apoyarse hacia atrás y comenzar a acción de titular de nuevo con el equipo abril negro. Si han venido siendo Darickson Vuelto y Brian Moya que por cierto quedó retrasado como la controla cuesta hallar defensas laterales izquierdos, no es fácil. En este cierre de esta jornada que está para interpretar para leer el partido Isabel Zambrano pero también para parar algunos penales. Vista en los motahuenses porque perdieron, perdieron el clásico, el partido y va Benguché, el centro de Benguché, la pelota suelta frente al marco y qué pasó José Mario Pinter contra remate de Edwin Rodríguez. Isabel casi lo ves el micrófono, así está, lo tiene tan cerca ahí, oígame pero todavía no me lo han dado. No me digas. O sea que, bueno entonces habrá señales como hacían los indígenas. Lo marcó al minuto catorce de este primer tiempo del partido, ya con sus compañeros en ataque no pudo llegar, allá Brian Acosta, ahí está perfecto. Difícil que el árbitro te la crea. Y deben de ser amolestados porque pueden sorprender, engañar y eso. Hay un tema ahí que no asegura que el equipo vaya. El mango amaga, el mango se prepara, va a ganar linde de fondo. Foul, me parece. Ah no. Últimamente, el profesor Trullo lo mete, y va un gol en el campeonato. Es un hombre de veintiocho años todavía, sumamente internacionales, y eso no le gusta al público. Aquí está listo para sacar Daniel Aparicio. Entonces Aparicio está corriendo. Tambito, ¿no? El abre por la derecha ahora. Aquí viene saliendo ya el equipo de el España Centroamericana, o ya no está más la Copa Centroamericana, tienes que enfocar. No se puede todo el tiempo estar así, en el fútbol al menos. Ahora es el Olimpia, atención, aquí viene Solano Solani, busca el quiebre. Está muy exitoso. Buena penota, Álvarez, buscando el centro. Está gritando el segundo tanto, José Mario Pinto, Pinto con la gambeta, muy bien ahí, en la marca citadores, a Alexi Cáceres, allá en Alexandria, Virginia, tipo de él también ya, y ya futbolero. Amenazo limpia, el juez Pitti marca la falta, pero la misma diferencia nunca es garantía. Usted tiene toda la razón, no es garantía, hay que marcar el segundo. En este momento, tanto en todas sus líneas, especialmente en su línea de medio campo, de defensa. Llega para José Mario Pinto, levanta el centro José Mario, el toque de cabeza llega de la defensa del España. Una gran ventaja en ese sentido. Pero aquí viene de nuevo a la Olimpia, últimos segundos, ya últimos compases, el atardecer prácticamente del primer tiempo que deja registrado el gol, nada más de Brian. Para José Mario Pinto, vamos José Mario Pinto, centro equivocado, de nuevo batalla la gana el España, uno por cero. Señoras y señores, entramos. José Mario Pinto no pudo centrar, no pudo rematar, vienen dos marcas de una manera implacable por él, y la pelota se pierde por Velázquez, era Juvena Gavides que tiene que entregar hacia atrás el balón, comienza Debron, apoyarse ahora, y ya estaremos dando la lectura a ellos mismos amenazando el equipo de la Olimpia, la pelota no ha salido prácticamente del terreno, y este tiene que apoyarse en el otro jugador, compañero del medio campo, va a estar jugando hacia atrás, no hay espacio, está todo el mundo organizado en defensa, filtrando para Chapetía. Ya le ganó a Ottawa, ya le ganó a Maratón, y le está ganando a Olimpia, Real España. Cuatro tácticas más, dos campeonatos en un año, finales en un año, y por supuesto, que es la que se ve cuando vienen los repechajes, en qué momento está. Por Najar, Benson por Benduché, Chirinos, ahí sí hubo un cambio en cuanto al posicionamiento de Colombini con Solano, jugando ahora por dentro. Aquí Isabel también le recibe su saludo, en Isla Sur, Carolina. Probarla, y hacer tiempo así, bien dicho. Treinta minutos, señora. Increíblemente en la séptima posición del certamen, sin embargo, está mandando todas sus naves ya, Pedro Trotro. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces, tiene más chances ahí para poder cambiar. Chicos, y eso es... Se ha quedado en este sentido. Sí, aquí viene el centro buscando el área, buscando... ... ...